Bueno, pues ahora por fin en vídeo, hasta ahora solamente os he puesto fotos en el blog. Este es el resultado de todo el trabajo de hoy, de media mañana y toda la tarde. Os he ido poniendo fotos de la madera que he comprado y del proceso de fabricación, y como ya sabéis, este es un mueble para la CNC. Os había contado algo ya en el podcast, en la parte de arriba irá la CNC y en la parte inferior irá el controlador y un portátil, y bueno, realmente dos ordenadores, un portátil y un ordenador pequeñito, que es el que realmente controlará la CNC y el portátil hará control remoto de él. He elegido un portátil porque tengo uno chino en casa, que me costó ciento y pocos euros y no me sirve para otra cosa, y para esto va a ser perfecto. Ocupo muy poquito espacio y tiene lo que necesito, un trackpad, un teclado y un ratón. Aunque un teclado, perdón, y una pantalla que es lo que realmente necesito y no hay otra alternativa más cómoda que poner un portátil ahí debajo. Pero el portátil no puede controlar la CNC porque necesita un puerto paralelo de ordenador de sobremesa. Por eso va a haber dos ordenadores ahí. Y poco más por hoy. Está lo que es la estructura terminada y por aquí tengo uno de los paneles que irá en los laterales o en la parte superior, ya con las esquinas cortadas, al estilo de la impresora BQ, que es lo que quiero igualar en cuanto a aspecto final. La estructura de este mueble irá pintada totalmente en negro y los paneles laterales superior y las bases irán pintadas en blanco. De esta forma intentaré conseguir un aspecto similar a la impresora 3D BQ. Posiblemente trabajen juntas en algún momento y de esta forma seguirán una estética común. Mañana seguimos, os seguiré poniendo fotos del proceso y si puedo grabaré un vídeo final del resultado. No creo que me dé tiempo a pintarla, pero bueno, haré lo que pueda. ¡Chao! Hola, muy buenas. Bueno, la verdad es que estoy viendo que en el vídeo la pintura negra no se ve muy correcta, muy bien. Pero bueno, os voy a contar. Ya tengo el armario terminado y totalmente pintado de negro. Como podéis ver, le he puesto unas tablas, vamos a ver si podemos enfocar aquí un poco mejor, unas tablas laterales para tapar lo que es la estructura inferior, que es donde va a ir el controlador de la CNC, que irá en esta posición, aquí, y le he puesto una bandeja extraíble para poner el ordenador portátil. No sé si se habrá pegado un poco con la pintura, pero bueno, la veis. Una bandeja que es exactamente del tamaño del portátil. Tiene unos carriles de cajón y la verdad es que, bueno, antes de pintarla, entraba y salía bastante bien. La verdad es que, bueno, entra un poco ajustadita, pero funciona perfectamente. Por otra parte, he montado el ordenador, que lo veis aquí. Vamos a ver si lo podemos enfocar por atrás. Por atrás, por atrás le he puesto un ventilador de 12 para sacar el aire caliente de la CNC y de la fuente de alimentación del PC. Aunque ahora está abierto por delante, supongo que también ventilará un poquito, pero por lo menos intentar crear una pequeña corriente de aire. Y aquí le he colocado el interruptor que enciende todo el sistema, tanto la CNC como el ordenador. Y un pequeño botón, que lo tengo todavía sin pegar porque aquí no tengo pegamento, un pequeño botón para encender lo que es la placa base del ordenador. He intentado encajar como pude aquí dentro la fuente de alimentación. Vamos a apartar un poco las herramientas que están por aquí por encima de la mesa. La fuente de alimentación, este es el cable que encenderá la placa. He enrollado aquí los cables que me sobraban. Y los he ajustado por aquí con un poco de cinta para intentar que queden lo más ordenados posible. Esta es la placa EPIA, que ya os he comentado en el podcast anterior. Es un Celeron, pero para un Windows XP y el trabajo que va a hacer esto creo que es más que suficiente. Por otra parte he incorporado aquí el disco duro. Es un disco duro de 350 GB así de antiguo. Y bueno, lo he sujetado como pude con un par de listones de madera. Ahora lo pintaré de negro para que quede integrado con el resto del conjunto. Y bueno, digamos que aquí está el ordenador completo. Lo único que me interesa de esta placa es este puerto paralelo, que es el que controlará la CNC. Entonces bueno, en principio lo siguiente que voy a hacer es utilizar uno de los puertos de red para conectarlo al ordenador portátil que va a ir en esta bandeja. Y que me va a permitir hacer control remoto por... Creo que utilizaré Terminal Server, porque lo vi bastante más eficiente y que ocupa bastante menos recursos que VNC. El siguiente hándicap es que esta placa base tiene solamente 512 MB de memoria. No sé cómo va a ir con Windows XP y con el software de la CNC. No sé si será suficiente. Bueno, lo comprabaré pronto. Por otra parte, ya tengo hechos y pintados todos los marcos. Por aquí los veis. Veis un ejemplo de ello. Y pues por ejemplo este sería el frontal. Que iría más o menos así. A ver si me puedo alejar lo suficiente. Aproximadamente por ahí. Vale. Tengo por aquí hechos todos los demás. Por ahí ya están. Pintados y ya están secos. Ahora solamente tengo que atornillarlos en su posición. Y lo más difícil... Bueno, esta es la parte trasera. Que la he pintado directamente de negro porque no necesito que tenga metacrilato. Lo más difícil ahora es hacer por los laterales, por aquí, la hendidura para, digamos, que encastrar el metacrilato. Tengo un montón de fresas para la fresadora, pero lo que no tengo es una fresa de hacer hendiduras. Hoy he intentado buscarla en ferreterías que estaban abiertas por esta zona. Pero no tienen tanta mercancía como para tener algo tan concreto como una fresa de ranurar. Por lo tanto tendré que pedirla por internet para la próxima semana. Y no voy a poder dejar esto terminado hoy. Es una auténtica pena porque me gustaría llevármelo ya para casa. Pero pues no va a poder ser. Bueno, estoy viendo que en la grabación sale mucho brillo en la pintura negra. Y en cambio es una pintura negra totalmente mate. No sé por qué sucede esto. Bueno, en principio nada más. Va a ser un mueble que se va a encender con un único interruptor. Y aquí dentro pues obviamente irá la CNC. Me falta hacerle un agujero aquí para pasar los cables de la CNC hacia el controlador, hacia abajo. Y me falta... ¿Qué otra cosa me faltaba? Bueno, aparte del metacrilato... Ah, bueno. Bueno, lógicamente tengo el metacrilato en casa. Es una placa grande. Y tengo que cortarlo. No sé todavía cómo lo voy a hacer. No sé si lo cortaré con la sierra de calar o si lo cortaré a base de cuter y romperlo. Todavía no sé exactamente lo que voy a hacer. Y poco más. Ah, sí. Lo que os quería decir es que voy a intentar ponerle leds blancos. Una hilera de leds blancos en la parte superior. Una o dos o cuatro. No sé. Los que vean necesarios para que se ilumine bien por dentro. Porque he visto que en la impresora BQ Witbox esta iluminación con un fondo negro pues queda muy bien. Digamos que lo que estás haciendo dentro, como la fresadora es de aluminio, pues va a quedar bastante vistosa. Porque digamos que el fondo casi desaparece al ser todo negro y mate. Veré qué tipo de leds puedo conseguir y veré cómo queda finalmente. Bueno, lo veré yo y lo veréis vosotros porque espero poder grabar otro vídeo y mostraros el resultado final del todo. Me falta también ver cómo corto porque lógicamente la puerta delantera que se va a abrir así, como en la impresora Witbox, esa tiene que tener mucha más precisión de corte porque los bordes o los cantos van a ir a la vista. Entonces necesito poder cortar eso lo más preciso posible para que encaje con lo que es la estructura, con las esquinas cortadas de lo que es el frontal. Bueno y nada más por ahora. Esta es la estructura. Bueno, os grabaré, voy a colocar esto en su sitio y os grabaré un trocito más de vídeo para que veáis cómo queda. Bueno, y aquí lo tenéis. Así es como queda el ordenador integrado en la parte trasera del mueble. Queda perfecto encajado. Me estoy planteando ver si le pongo unos tiradores o algo para poder sacarlo fácilmente, porque si no tengo que empujarlo desde el otro lado y la verdad es que es bastante incómodo. No sé exactamente cómo lo haré todavía, pero bueno, ya veremos qué solución le busco. Me faltan algunos pequeños retoques de pintura que digamos que veré una vez que estén todos los paneles montados y si tengo que retocar algo pues obviamente lo haré después. Muy bien, pues de momento nada más. Simplemente me falta conectarlo a la corriente. No tengo cable. Estoy en casa de mis suegros y me traje los cables de alimentación justos y necesarios, pero no me acordé de traer un cable para probar si esto alimentaba correctamente a todo el sistema. Pero bueno, es algo que confío en que funcione simplemente y no creo que haya problema. Bueno, pues nada más. Voy a poner los paneles y bueno, si veo que quedan vistosos o que quedan bastante chulos, aunque no tengan de momento el metacrilato por debajo, pues grabaré otro trocito de vídeo para enseñarlo. ¿Vale? Hasta ahora. Bueno, pues este es casi el resultado final. A falta de poner el frontal que me ha quedado bastante mal la pintura y lo voy a repintar de nuevo. Veis la parte superior. Debajo de ahí tendrá que ir el metacrilato. Lateral izquierdo. Por aquí va a haber bastante poca luz ahora. Vamos a ver si le doy un poquito más de luz. Por ahí está el ordenador encajado en su sitio. Lateral trasero negro y sin metacrilato. Y lateral derecho ya he terminado también. Faltan retoques de pintura, ya os digo. Pero no soy nada bueno con los sprays. Se nota que no hice pintadas de pequeño. Y el tema de la pintura es un hándicap para mí. Voy a intentar pintar de nuevo el frontal, montarlo y os enseño cómo queda finalmente. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está bien. Y ya está. Gracias.